Leo Messi, el mejor jugador del mundo, está con nosotros, está con el humilde PG en el Nottingham Forest y tenemos que tomar una decisión, y esa decisión ya la habéis tomado vosotros porque la cosa estaba entre que si vendemos a Messi o nos lo quedamos al dios del fútbol y vosotros habéis decidido que Leo Messi se queda en Nottingham, el 10 se queda en Nottingham vosotros lo habéis decidido, yo lo dejé a elegir y ha sido la gran mayoría, lo podéis ver en los comentarios del anterior vídeo, que Messi se quede, Messi se quede, se quede, se quede Messi alguno dice que no, pero la gran mayoría, yo diría el 90 y pico por ciento que sí así que Messi se va a quedar en casita con el número 10 un número 10 que se lo podríamos dar a Pepo de la Vega, por ejemplo pero yo creo que lo tiene que heredar cuando Messi se retire en el Nottingham Forest, porque se va a retirar con nosotros heredará el número 10, Pepo de la Vega qué bonita historia y para bonita historia, en general, es lo que estamos llegando a conseguir con esta serie hasta dónde llegamos a entrar en los sitios porque la serie del Humilde PG está llegando a Nottingham en el mismo vestuario ojo a lo que me ha llegado que he recibido por parte de un jugador del Nottingham Forest los que me seguís en Instagram ya lo habéis visto así que si no me sigues en Instagram para ver contenido que pues que no se ve en YouTube para enteraros de todo lo que hago pues seguidme en Instagram que es totalmente gratis y vamos a ver el vídeo vais a flipar no, 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 hay que verlo otra vez hola a todos, soy Rafa Mir hola, chancla nada, queríamos mandar un saludo a Humilde PG nos vemos pronto, amigo ¡Loco! ¡Loco! ¡El Voga Chancla y Rafa Mir! ¡Rafa Mir! te quiero, te quiero, en serio, Rafa gracias por ese vídeo no sabes lo contento que me ha puesto yo creo que a vosotros estaréis ahora mismo en casa flipando en el vestuario del Nottingham Forest mandando un saludo al Humilde PG gracias, Rafa y no queda aquí la cosa los que me seguís en Instagram ya os habéis enterado pero a lo mejor queda alguien que no se ha enterado y es que en los próximos días voy a estar en Nottingham voy a estar en Nottingham con mi cámara y no digo más lo veréis en el canal así que si me seguís en Instagram pues veréis en exclusiva lo que haré ahí con un poquito de antelación lógicamente el vídeo completo estará en Youtube así que si no estás suscrito suscríbete que es totalmente gratis y deja un like esao para más Humilde PG dicho esto vamos con el capítulo de hoy aquí está, aquí está, aquí está este sí que no lo vendo, ¿eh? pero es que mira que boca pedazo de boca toda la boca de Chancla que tiene Loli vale, vamos al lío Messi se queda esa es la decisión tomada por todos y ¿dónde metemos a Messi? yo creo que tiene un sitio, un hueco muy factible y muy fácil que es en el MCO y lo de arriba se queda igual de la Vega en banda Sané titular Cuchonodo y suplente tema fichajes empezamos por lo gordo necesitamos muchas cosas pero lo primero es un medio centro yo había pensado en Foden en Mateo y en Rice son tres medios que juegan de MC bueno, Foden puede jugar de MCO Rice, por ejemplo, sería más defensivo que te puede jugar hasta de central yo creo que esta es la opción que me gusta más pero antes de todo nos vamos a enterar que media tienen vamos a pedir a Clark al señor Clark que nos observe en estos jugadores luego veremos la media y el precio que tienen y nos decidimos por uno luego necesito un central saliva saliva no sé cómo se pronuncia pero es saliva lo vamos a fichar directamente no sé qué media tiene pero este tiene una proyección muy buena solamente tiene 20 años cuando empiezas el FIFA tiene 74 de media y un potencial de 88 no sé cuánto ofrecer empieza con un valor de 11 millones pues yo creo que tendrá más media ya han pasado casi dos años así que vamos a decir 15 espero que no se raye está en el Arsenal así que a lo mejor piden bastante dinero ahora es cuando me dice sí súper fácil últimamente estamos comprando súper fácil 17 pues no sé yo si aceptaría esos 17 me da a mí que no va a tener mucha media voy a aceptar venga va me la juego me la juego aceptamos sin saber la media que tiene yo solo sé que tiene una proyección o sea tiene un potencial increíble espero que mínimo tenga 76 quiere ser rotación aceptamos porque no le voy a asegurar el puesto de titular quiere contrato de 5 hay de 4 años aceptamos 4 años ignoramos cláusula para no tener sustos y ahora el sueldo 29.000 más las primas y tal lo veo bien aceptamos vale tenemos la saliva o saliva no sé cómo se pronuncia y vamos a ver qué media tiene saliva la saliva cuánta media 76 bueno pues no está mal seguirá siendo Rodríguez el titular indiscutible pero se hará con un puesto en el equipo tarde o temprano tiene una buena proyección por ahora Upamecano y Rodríguez titulares pero ya podemos poner a saliva al lado de Ampadu ahí está titular en el equipo suplente vale aquí ya estoy viendo que porro está cedido creo que no lo voy a fichar ya me voy a esperar a que termine la temporada pero sí que voy a fichar un lateral derecho suplente porque me hace falta y es uno que me habéis puesto muchos y es el siguiente a pesar que lo tenía aquí pues lo busco Kiyana Hoever tiene 19 años cuando empiezas el FIFA tiene 17 juega en el Liverpool así que vamos a pedir que nos lo observen y luego necesitamos un delantero centro promesa y Mason Greenwood me lo habéis pedido mucho es bastante joven pero no sé nada de él y a Dama Traoré también me gustaría tenerlo tío me gustaría tener a este toro en el equipo de revulsivo debe ser increíble así que vamos a pedir que nos observen a Mason y a Dama Traoré que no es súper joven a Dama Traoré pero yo creo que puede subir la media con 25 años un poquito bastante y habiendo hecho esto vamos a entrenar y simular unos cuantos días vamos con el entrenamiento simular todo quiero A pues solo Sané un A hoy dudo yo mucho que vendamos algo el tema ventas ya lo completamos en el anterior capítulo a no ser que me llegue una oferta que diga bueno que no llegan Whatsapps y directamente nos vamos a ir a la final a la final de la Community Shield contra el Manchester ha llegado Whatsapp Whatsapp de Semedo últimamente estoy en bastante buena forma y me encuentro bien así que no espero ver el partido en el banquillo tranquilo me lo pensaré no te voy a decir que sí ya pero vas a jugar Semedo vale vamos con este equipo no voy a meter a Sané de titular que se lo gane el puesto metemos a Jucho Nodoy el único de los nuevos que voy a meter es a Messi y a Cessny y a Sané y a Depay lo vamos a dejar en el banquillo aquí a la media a mí no me importa solo si eres Leo Messi pues entonces tienes algo ganado ya conmigo 5 minutos que es una final 5 minutos efectivamente si le doy al crossbar ganamos la Community Shield si no le doy no la ganamos toma por culo estaba controlando el balón espérate ahora sí pues no pues no le doy ¡Vamos! ¡Vamos! Kevin De Bruyne Capitán Sané ahora que lo pienso le he puesto de suplente y estaría jugando contra su ex equipo a lo mejor tiene minutos seguramente espero que no me salga mal la jugada de no meter a Sané y a Depay titular pero yo confío en este equipo después de la Premier yo confío alineación del Manchester City de Pep Guardiola Pommelonce Ederson Angelinho Laporte Stones Cancelo Rodri Neves Ebrayna Silva Sterling y Merten tremendo equipardo empezamos el primer partido de la temporada y es una final la Community Shield campeón de la Premier contra el campeón de la FA Cup una FA Cup que este año no la voy a tirar no la voy a jugar con los suplentes y que pase lo que tenga que pasar no, no FA Cup va a ser un título importante en esta nueva temporada del humilde PG ya la Lique South Cup bueno lo veremos el City el City está enchufado ¿eh? ¿Fuera juego? ah pues no no era fuera juego ¿salimos? sube, sube, sube sube Haaland esa es míralo Haaland míralo Haaland tiene que meter cuerpo ¡eh! pues toma para adentro ¡no! ¡eh! ¿por quién ha rematado el 7? no, 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 no buena Upamecano esa es mía Hakimi uno que se estrena vámonos qué buena qué buena Hakimi mira, mira, mira esto para adentro voy a control chaval me está acostando pero me encuentro bien en el partido ¡no! ¡ay no! ¡no, por favor! mira, que he liado chaval con Upamecano ¿qué he hecho? no, con Upamecano no ha sido no, tío no quería darla y quería dársela a Valverde tío, bueno en verdad ha sido fallo mío que no ha dirigido bien la cosa esto se tiene que acabar ya, pita Arby la hora mira el reloj hijo mío ¡mira el reloj! ¡que lo mires! no, si es que uff, buena ya está ahora sí ahora sí lo miras no, venga ya hombre, va la he cagado la he cagado la he cagado estamos perdiendo por mi culpa literalmente tiempo hay pero mirad las estadísticas cero tiros hemos hecho ya han metido en siñe por Mertens estos que han fichado en medio Nápoles ¿o qué? buena Hakimi vamos Leo Messi Leo Messi mira Haaland con la derecha super pase vamos Haaland vamos Haaland ¡eh! 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 hombre no ibas a quejarte anda hombre amarilla la pot y te quejarás encima por si me hago bueno la da un poco al balón ¿tirará los penaltis Messi? o de lo contrario los tira Haaland ¿qué hacemos? yo digo que Haaland y donde tiramos siempre con Haaland aquí nunca fallamos y no vamos a fallar en la final ¡vámonos! uno a uno primero gol de la temporada con el pichichi Haaland como siempre siempre los tiramos ahí y siempre entran el día que nos entren ahí no las voy a tirar ahí pero por ahora seguimos así no hombre mierda 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 piense medo no tío ¿cómo le pueden caer tantos rebotes? pues no sé yo si hacer algún cambio yo creo que voy a hacer un cambio en breves no no ¡hola! ¡tío! ¡va a entrar todo! ¡va a entrar todo! ¿qué le pasa? dos tiros dos malditos goles era bueno el tiro pero Messi está cansado vamos a hacer una cosa vamos a quitar a Messi fuerte lo que digo pero voy a meter a Depay y vamos a meter a Sané es que a de la vega no le quiero quitar no le quiero quitar no está tan cansado como Messi así que y Almada me gustaría ya tiene 80 de media por el Valverde es un suicidio vamos perdiendo hay que remontar Robert a tomar por culo a lo mejor me vais a matar con estos cambios a lo mejor la estoy cagando bien gorda pero creo que puede ser clave esto Jalan ha marcado Jalan se tiene que quedar en el campo podría haberlo quitado perfectamente pero no, confío en él voy a poner ultra ofensiva mira eso ¡vamos! ¡sí! ¡Gol! ¡Ceverito! ¡funcionan las tácticas del humilde! ¡vámonos! otro hubiera dicho no Robert pero ¿cómo quitas a Valverde de Hasevedo? o sea al revés quita a Semedo y deja Valverde toma ahí está a pase de Jalan que hemos confiado en él ¡vámonos! Sané contra su ex ¿te imaginas gol de Sané? el 3-2 Jalan Jalan este juguetón sube, sube, sube Sané que te meto un pase ahí esa es mírala mírala Sané oye ¿cómo corre este tío? ¿no? vale cancelo bien Sané no tío no no me ha tapado perfecto se va a la por y entra Sánchez pero ¿por qué cambian defensas esta gente? no lo entiendo primer palo ahí que aparezca el rubito no aparece el rubio ¡aparece Sané! cas y ahora otro cambio meten a Márez este cambio ya es más más ofensivo Rodrigo por Márez centro defensivo por extremo derecho sí hombre es Esni me cago en tu cabeza han llegado 3 3 que es Esni no tiene manos o qué que sí que ha ido súper colocada yo te lo reconozco ha sido un golazo pero 3 tiros 3 goles de verdad a la mierda el primer título de la temporada a la mierda el primer título de la temporada un título que no teníamos que es la primera vez que lo jugamos con el Nottingham y el guantazo ese de Pep Guardiola que ha venido qué injusto la temporada es muy larga nos veremos en la Champions en la Premier en todas las competiciones vais a mamar City esta me la guardo esta me la guardo toda la temporada chaval enhorabuena ahora te aplaudo muy bien muy bien sois los mejores chavales enhorabuena 3 tiros 2 a puerta 3 goles no hay nada más que decir sí que es verdad que yo tampoco he hecho gran cosa han tenido la posesión y tal y todo el rollo pero es justo justo el resultado justo el resultado si no tenemos portero no tenemos portero yo que es clara es etni próximo partido no vas a jugar si estás viendo este vídeo no vas a jugar ¿por qué no ha debutado saliva? pues porque eres gilipo aquí viene esta pregunta necesita tiempo para adaptarse no va a llegar un jugador de 76 de media con 20 años y va a jugar una final ya la primera actuación de Valverde bajo el mando del Nozzihan Forest no ha sido especialmente memorable la primera vez que juega oficialmente como jugador del Nozzihan pero no es la primera vez de Valverde sé que puede hacerlo mejor Hakimi ha jugado de maravilla en su primer partido la verdad es que sí me ha gustado Hakimi tiene mucho más que ofrecer incluso yo creo duro palo en el primer partido de la temporada final perdida una A de saliva en el primer entrenamiento eso me gusta eso me encanta que medo que nos agradece lo ha hecho perfecto y oferta del Barça por ah vale 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 hostia es verdad que nos quedamos con la oferta de Haaland por el Barça no he hecho nada ya la han retirado bueno igualmente no la iba a vender por ahora nos llegan los informes así que vamos con el primer partido será en casa oferta de traspaso de Ribeiro por la Roma no jugamos en casa contra el Everton y luego viene el City bueno tenemos que ir a Anfield bueno pues este lo vamos a simular y este lo jugamos uy ya viene el City y ya viene el City encima viene a Casita ay City como vas a mamar vale para el próximo partido contra el Everton vamos a meter a Casillas vamos a meter a Sané y voy a cambiar con esta formación voy a probar con esta más o menos es lo mismo pero es que Messi no me rindió mucho con aquella cosas mías tonterías a lo mejor funcionan o a lo mejor no así que vamos allá con el primer partido de la primera temporada porque ya es el segundo simulamos en casa no creo que haya problemas hemos metido todo lo gordo menos el portero no cija por ese Everton ¿estás diciendo que no somos capaces de ganar al Everton en casa con esta plantilla? problemas gordos en el vestuario problemas gordos en el Nottingham Forest estamos empezando fatal la temporada y ahora viene el Liverpool y el City quería comentarte que me preocupan un poco todos los rumores que circulan sobre mí me gustaría pedirte que me dieras otra oportunidad para demostrar que soy el hombre indicado te daré una oportunidad Ribeiro no te rayes bro por lo menos Iker Casillas demuestra que aún puede competir no ha recibido ni un gol algo es algo vamos simulando a ver si ya veo más as de desastre es este bueno a ver si llegan ya los informes me estoy poniendo un poco nerviosa bueno 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 la de Whatsapp está a reventar el Whatsapp oferta del Tottenham por Calum Hudson o doy 36 millones rechazo están todos los informes así que vamos a verlos Everton el lateral solo 69 de media y poco bueno Mason Mason 73 muy poco también eh oye oye esto que es a ver Mateo el Pelofregona bueno el Pelofregona ya es otra cosa pero si que es verdad que tiene ya 22 años el Pelofregona este me convence más 80 de media es lo que buscaba más o menos para el mediocampo Phil Foden 21 años 81 de media pero lógicamente bastante más 7 millones y medio más de Clan Rice 81 22 años y no sé por cuál tirar tío no sé si tirar por Phil Foden Pelofregona o Rice es que como Phil Foden ya tengo Almada es muy similar como Rice tenemos a Valverde a Semedo más tipo defensivo pero como Mateo que tiene un poco de todo y su pelo de Fregona me gusta va a ser mi apuesta Mateo y a Dama Traoré 77 de media solo no 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 a Dama no lo fichamos vamos a por el Pelofregona encima tiene cara eso me gusta eso me encanta 20 millones el valor actual vamos a ofrecer una cantidad de 20 millones que dice Unai Emery 22 800 vamos a intentar que baje un poquito vamos a redondear a 22 bro 22 lo ve bien lo ve bonito lo ve hermoso de acuerdo pues tenemos bueno hay que hablar con él pero ya tenemos casi al Pelofregona ya llega nuestra oficina ya ha llegado a Nottingham y vamos a hablar del rol va a ser rotación las cosas como son fantástico es lo que buscaba vale bien tiene una duración de 3 años vale aceptamos estoy viendo el sueldo el sueldo no me gusta mucho que cobre 76.000 eso lo vamos a bajar no quiere añadir cláusula aceptamos y a ver que piden de sueldo bueno lo tenemos que poner nosotros 45 a ver que le parece bueno 51.000 a la semana está bien vamos a aceptar el Pelofregona está en el equipo ha sido mi apuesta a lo mejor no era la esperada por vosotros pero yo confío en este perfil de jugador a lo mejor no es el que más proyección tiene de los 3 que habían ahí pero es un perfil de jugador que no tenemos lo que vamos a ver una cosa son los dorsales he visto cosas que no me han gustado por ejemplo ese es el 29 es un dorsal muy feo en la Juve lleva el 23 y en el Arsenal llevaba el 13 le vamos a poner el 13 y el 23 se lo dejamos a algún jugador Hakimi el 4 le voy a poner el 3 Saliba el 6 no me gusta el 4 si por ejemplo luego Valverde el 7 el 7 lo veo más para un extremo le vamos a poner el 15 el que tiene en el Real Madrid Riqui Puig el 6 lo veo bien el pelo fregona el 8 también lo veo bien Almada el 25 bueno pues se lo dejamos es el que tenía ya se le queda el 25 Lole y el 23 se queda Sané el 26 ves esto no el 7 para Sané el 16 para Depay vamos a ponerle el 14 que creo que queda más bonito vale ahora ya sí pues llega el momento un viejo amigo un viejo recuerdo que no es tan viejo Anfield Liverpool tenemos que ganar porque hemos empezado mal la cosita bueno el que ha empezado mal es el Chelsea chaval el Liverpool empezó con una victoria está sexto pero con un partido menos y los que van enchufados son el Arsenal el City y el Wolves debutará Pavard uy el Liverpool ha fechado Pavard vamos con este 11 Casillas de portero por ahora encajó cero goles ese es ni tres porque es muy bonito tener 88 de media pero luego te llevan tres veces y te meten tres goles pues para qué quieres el 88 de media para decorar pues no el Liverpool que recuerdos que recuerdos nos dan Phil y no como aficionado del Barça precisamente ese no me da buenos recuerdos pero como entrenador del Nottingham me da muchos buenos recuerdos estamos serios animas a cara cabrón vale me he pasado las alineaciones las quiero ver a ver si hay cosas nuevas en el Liverpool no hay nada nuevo CJ ya lo tenían todo lo demás el tridente de arriba el de siempre está como siempre el Liverpool está chetao está más chetao todavía que en la vida real como tocan ¿no? el Liverpool ha salido o sea está teniendo un ritmo de balón que no lo veo que no lo veo buena Hakimi no Messi vamos Leo mira Haaland mira Haaland es buena ay Alisson ellos serían porteros nosotros no porro 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 se te va a mané pero a Rodríguez no no pues sí uy 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 falta 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 peligrosa esa pasala eh amarilla en serio anda ya árbitro como Pablo no puedes sacar amarilla por eso ah que no la va a tirar sala la va a tirar Milinkovic bueno peligroso también vamos casillas eh uy 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 que van a hacer la 314 uy me ha estafao eh que mierda es esa pues casi te la meten en robo están presionando super arriba pero el problema es este que dejan huecos pero es un problema para ellos no para nosotros vamos Pepo de la Vega la voy a colgar segundo palo Vámonos está Messi también pero Pepo ha decidido pasársela de la Vega Pepo ha decidido pasársela de la Vega es muy buena Robert madre mía todo lo que le saca Haaland bueno Haaland es dios son dos dioses ya está el poder de traspasar objetos personas y animales bueno déjate de tonterías Robert de magia y de mierdas porque buenísima Hakimi salvando ese gol oye vaya control el de Odriozola madre mía y ahora otra vez Hakimi le ha tapado el gol le ha dado con la mano el cara dura al principio le ha dado con la mano pero la tenía pegada al cuerpo no lo hemos robado vamos Hakimi sigue hasta el fondo hasta el fondo hay sorpresa hasta el fondo para Leo Messi oh tiene que tirar ahí de primeras y no ha ido nada mal mira Sané Haaland ahí está buenísimo esta es cruzada y el portero me cago en tu cabeza está cagado el Liverpool en anfil ahí está el afisao Javiño ey 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 un pamegano no te duermas no 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 oh que parado eh que pasa ahí falta madre mía que parado Laker el santo ha vuelto the sun is back mierda mierda me la van a meter ahora si es que lo veo si hombre si hombre para casillas para casillas y aquí se acaba la primera parte se acaba la primera parte la afición contenta yo también porque vamos ganando 0 a 1 y estamos jugando bastante bien ¿sabes Sané? hasta luego eh Arby pita vale pita voy a hacer cambios voy a quitar alfa Semedo porque tiene amarilla y tengo miedo vamos a meter a Ricky Puch voy a meter Almada por Sané y lo demás lo voy a dejar así Jalan de espaldas cojo chaval espérate 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 madre mía Jalan uy uy ese control de Mane no me lo esperaba buena casillas eso a Semin no lo para es fácil pero a Semin no lo hubiera parado porque a Semin lo que le llegan le meten si se la quito aquí le meto una contra que se cagan las bragas no se la voy a quitar no 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 madre mía ¿qué pasa? ah fuera del juego me he cagao ¿pero habéis visto a Iker? y porque el partido del Everton quedó 0 a 0 y no lo vimos pero a lo mejor salvó al equipo y no nos hemos enterado ¿eh? traspaso confirmado por Pogba al pie en monte bueno pues si ya no estaba chetado el pie en monte el año pasado que tenían a Gunagüero Luka Modric y tenían a Vegetta y a Son Goku pues ahora tienen a Pogba en cuanto tenga el balón me lo voy a quedar me voy a ir a la esquina pero como no lo tengo no puedo mierda buena Ricky Puch míralo míralo y quiere la bola quiere la bola y huele la esquina la huele la huele la huele la huele la huele ahí estamos Almada no voy a ir a la esquina voy a marcar a tomar por culo centrísimo centrísimo ah ¿qué es eso? se acaba aquí se acaba esto se acaba ya árbitro 3 puntos en Anfield Wiccared tenemos los 3 puntos la afición lo celebra Lulel DPG con Klopp que le saca 44 cabezas pero yo le saco los puntos siempre ganamos con gol de Haaland que está imparable vamos a la entrevista ha sido un partido igualado lo hemos jugado bien preguntan por el pelo fregón ahora ¿por qué no ha debutado? pues porque no porque no no era el partido adecuado ala se ha enfadado se ha enfadado ¿por qué no ha debutado Saliba en este? pero qué pesada eres no era el partido adecuado se me enfada estoy tan enfadado era el partido adecuado pero decir eso no es malo Casillas logra una parada decisiva ante el Liverpool bueno Casillas que está siendo la noticia en cada partido desde que está jugando ¿quién será el delantero estrella de 2021? Mbappé, Hazard, Messi o Cristiano Ronaldo ¿y dónde está Haaland? bueno vamos mejorando una B ahora todo el mundo no hay A's pero hay B's Whatsapp de Colombia nos recuerda que tenemos que enviar ya la lista de convocados para el mundial así que vamos a hacerlo Davinson Sánchez no está convocado pero qué broma es esta Davinson Sánchez para adentro bueno por ahora dejamos estos pero no voy a confirmar voy a terminar el capítulo aquí todos estos son los convocados y os voy a pedir opinión porque yo sinceramente de jugadores colombianos conozco bastantes pero hay otros que no alguno de aquí me podría venir muy bien ponedmelo en los comentarios sobre todo los colombianos que seguro que los conocéis a todos mira Mojica este sí lo conozco del Girona Estupiñán también lo conozco pero sobre todo estos jugadores que son los que más media tienen que no están convocados ¿creéis que alguno de estos necesitaría en el equipo? así que vamos a dejar el capítulo aquí ya sabéis en cuanto yo vea muchos lequesados un nuevo capítulo del humilde PG hemos empezado mal con bastantes problemas pero esa victoria en Anfield nos ha dado un poco de alas y estamos octavos acaba de empezar esto a todo esto no he mirado cuál es la fase de grupos de la Champions League próximo partido contra el City pero si voy al candelario del mes que viene no veo primer partido aún de Champions pero sí veo que nos estrenaremos con Colombia contra Chile y la Argentina de Leo Messi y sigo pasando meses y todavía no veo enfrentamientos de Champions así que imagino que en el próximo capítulo veremos la fase de grupos la Champions League con el Nothing Hand Forrest vamos a dejar el capítulo aquí con Casillas Salvador hemos empezado fatal pero lo hemos enderezado un poquito mejor nos vemos próximo capítulo os espero ya sabéis leques a O suscribiros al canal que es totalmente gratis por cierto todavía queda mercado de fichajes ponedme en los comentarios que creéis que necesitamos nos vemos en el próximo capítulo chao chao chau 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 chau